Alex, ¿quieres saludar al público por favor? Pues primeramente saludar a todo el público que nos está mirando a través del país y a través de México y Sudamérica y también creo que Europa ahora, ¿no? ¿Seguro? Y pues agradecerte, Johnny, que nos tienes aquí en tu programa. Muchas gracias por la invitación y saludar a todos los amigos de aquí del Mágico Río Grande. El Mágico Valle del Río Grande. El Mágico Valle del Río Grande. Eso, you got it. Aquí nos han apoyado con bastante fuerza y les queremos agradecer a todas las personas, a Don Teófilo García de la CAI WWW y a Mariano y su familia. Studio 4 también nos han ayudado ellos bastante. Aquí están con otros en esta tarde. Y gracias por su visita aquí y también en West Texas, a Belén, Lubbock, a Amarillo, Odessa, a todo por allá. So, you guys are getting around now, eh. Ya. Nomás te arrimaste del árbol que da sombra de Luis Silva y andan por donde quiera. Pues gracias a Dios. Me acuerdo que no salían de Magnolia, Denver Harbor y... All right. Pues están grabando para CBS, ¿verdad? Están grabando para CBS Internacional. Eso. Y este LP, el nuevo de estas dos primeras canciones que oyeron van a estar en el nuevo LP que va a salir en agosto. Se llama, ¿no sabes cómo se llama el LP? LP, ahorita todavía está en pendiente el nombre, mañana lo vamos a saber. Órale. Está bien. Pues esperen mis amigos en disco CBS Internacional, ¿verdad? Así es. Este gran long play de Alex Montes y Centerful. Así es. Ahora vamos a pensando en ti. Esta canción es del primer LP, Jumpin' Off, este que salió en diciembre del año pasado. Ok. Y es también con CBS Internacional. Y un saludo también para todos los de CBS, Luis, Mike, Ray y Frank también. Gracias por su ayuda. Gracias por ver el video.